La alcaldía no solo se ha negado a responder las preguntas de Noticias 1 sobre los exámenes practicados al agua de la ciudad. El procurador de asuntos ambientales y una concejal han recibido las mismas respuestas que este noticiero. Felipe Romero. Silvia, el procurador ha insistido por su respuesta. La concejal se cansó de insistir y consiguió su respuesta mediante una sentencia judicial. Hace tres semanas el representante a la Cámara, Telesforo Pedraza, mediante un derecho de petición, le solicitó al gerente Bravo información sobre las actas de la Junta Directiva para el tema de las basuras, pero le devolvieron el derecho de petición en mal estado y sin respuesta. Hoy en todas las empresas cuando uno hace un derecho de petición, entonces los señores se toman el derecho, ellos se arrogan el derecho de devolverle a uno, abren los sobres, que además no es correspondencia para ellos, es para el señor gerente de la empresa de acueducto, lo rasgan, lo devuelven, le ponen un sticker, dice rehusado. Hace 15 días la concejal de Bogotá, María Victoria Vargas, le solicitó al gerente Bravo copia de las actas de la Junta Directiva de la empresa de acueducto. Bravo se las negó. Las respuestas fueron negativas por escrito y también aquí públicamente en varias sesiones del consejo expresó que esos documentos tenían carácter reservado. Sin embargo, la decisión del gerente Bravo de no responder cambió por cuenta de este fallo del Tribunal de Cundinamarca. Ordena que se les pida a la costa de la concejal María Victoria Vargas las actas de la Junta Directiva de la empresa de acueducto de alcantarillado de la ciudad desde el 2003 a la fecha. Ordenes a la empresa de acueducto de Bogotá expida a costa del solicitante copia autenticada de las actas de Junta Directivas de la empresa mencionada. El gerente Bravo asegura que la decisión del tribunal atenta contra los intereses de su entidad. Parece preocupante que nosotros estemos en esas condiciones de desigualdad con las empresas privadas en un ámbito de competencia porque entonces no tenemos nada reservado. Entre las actas que el tribunal ordenó que se le entreguen a la concejal Vargas están las que autorizó el incremento salarial del gerente Bravo y la modificación del objeto social de la empresa de acueducto para poder recolectar basuras.